Madre, desde la sierra Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Dicen también porque lo haces Que porque soy muy jugador y en la baraja del amor traigo cinco haces Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Diz que porque no te comprendo Si me regalas tu perdón, yo te separo del montón y no te ofendo Yo sé que te puedes marchar, sé que me podrías matar si tú lo hicieras con otro hombre Ay, me enfermaría del corazón, me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre Ay, 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 ay ¡Ándale! ¡Que no se le enrede a cabán, paisano! Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Blanguida y triste es tu mirada Que ya olvidaste sonreír, que junto a mí mucho sufrir, muy mal amada Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Diz que porque no te comprendo Si me regalas tu perdón, yo te separo del montón y no te ofendo Yo sé que te podrías marchar, sé que me podrías matar si tú lo hicieras con otro hombre Ay, me enfermaría del corazón, me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre Ay, 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 ay Yo sé que te podrías marchar, sé que me podrías matar si tú lo hicieras con otro hombre Ay, me enfermaría del corazón, me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre Ay, 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 ay Música ¡Y Caidizo! Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte Es otro dolor tan fuerte Que arrodilla mi orgullo De este amor que es tan tuyo De este corazón tan frío Que no me ha dejado Si no, ¿por qué lo robaste? Tú me robaste el corazón Mira Me lo robaste tan frío Querida Ay, ay, ay Traigo el aire a la patra Y tu herida Ay, ay, ay Y mi cuenta Tú me das Tantía Ay, 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 ay Y mi cuenta Tú me das Mandida ¡Caso! Tantía Y mi cuenta Yo me das Año Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte Ay, 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 ay Traigo el aire a la patra Y tu herida Ay, 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 ay Y mi cuenta Y mi cuenta Tú me das Bandida Ay, 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 ay Traigo el aire a la patra Traigo el aire a la patra Ay, 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 ay Y mi cuenta Tú me das Bandida Quiero recordar a mi amigo Alejandro Con esto que dice Muchachos ¿Qué es lo que tengo por quererte ¿Qué es lo que tengo por quererte Sangrada Al cuento Ya te do A quien perdido Que soy yo Quiero que estuve Y fue el primer conquistado De nuestra tierra Donde el sol Grito te amo De aquel lado Dramo Frangal Y a mí la lección Haciendo Que no estuve cuando más debía Cuando ella quería Sentirse mujer No estuve No estuve pero estaba Por, por, por 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 No estuve y todo Quería darte Para qué buscarle Justificación Y yo Se esconde Se esconde Se esconde Su cuerpo Acuerda De su corazón Hidrata Paso Paso De su corazón Eso Este Ya estoy a punto Lo mata Es que mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto De verdad Pero no le dio Felicidad Cuanto estuve cuando más te vi Cuando ella quería sentirse mujer Cuanto estuve que gustaba Yo soy joven Volviendo a ver No estuve y todo quería darte Para qué buscarle Crucificación Estuve en su cuerpo Fuera de su corazón Estuve en su cuerpo Fuera de su corazón Fuera de su corazón Fuera de su corazón Chavo, que se venga para cantar conmigo esto que canté con el enorme, el inolvidable Tony Aguilar, ¡Sacatecano Inmortal! ¡Eso, Chavo! ¡Aima! 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 Todos atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido. Tengo un hombre que al amarente, a la vez el verso su testigo. Corazamás, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas, llegaron su amor, bandido de amores. Cuando el bandido chichaba, la banda tocaba, camino a veras. Corre que hay un niño subeño, y pobre de muchos, frontera, frontera. ¡Eso, Chavo! ¡Aima, Chavo! ¡Aima, Chavo! ¡Aima, Chavo! ¡Aima, Chavo! Un día domingo en mi pueblo, conocé a una chula saliendo de misa. Reven acceptance Why Dino de la Libertad y 43 Revención logra, libre de la Nonecheck. Ya por la noche en la Feria documentado en sus brazos estaba venida. No imaginaba, mi amigo, que por la hora me tirara la vida Y cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, camino barreda El concierto estaba probando, dice al cantinero, mi novia me será Luego se va para el baile, descubre la ingrata, allá me roba Se le acercó por la espalda, mi novia el bandido, vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola ¡Gracias, hijo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, bendiga! ¡Sel por Dios! ¡Chapita, hermosa batalla! ¡Madre! ¡Desde la sierra! ¡Mejor dicho, desde la sierra, madre! ¡Ah! Que tú me vas a abandonar, que tú me vas a abandonar Dicen también porque lo haces Que porque soy muy jugador y en la baraja del amor Traigo cinco haces Que tú me vas a abandonar Que tú me vas a abandonar Dicen porque no te comprendo Si me regalas tu perdón Yo te separo del montón Y no te ofendo Yo sé que te puedes marchar Sé que me podrías matar Si tú lo hicieras con otro hombre ¡Ay! Me enfermaría del corazón Me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre Ay, 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 ay ¡Ándale! ¡Que no se le enrede al cabal, paisano! Que tú me vas a abandonar Que tú me vas a abandonar Lánguida y triste es tu mirada Que ya olvidaste sonreír Que junto a mí mucho sufrir Muy mal amada Que tú me vas a abandonar Que tú me vas a abandonar Diz que porque no te comprendo Si me regalas tu perdón Si me regalas tu perdón Yo te separo del montón Y no te ofendo Yo sé que te podrías marchar Sé que me podrías matar Si tú lo hicieras con otro hombre ¡Ay! Me enfermaría del corazón Me mataría la decepción Me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no No te asombre ¡Ay! 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 Yo sé que te podrías marchar Sé que me podrías matar Si tú lo hicieras con otro hombre ¡Ay! Me enfermaría del corazón Me mataría la decepción Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te asombre ¡Ay! 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 Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte Tienes otro dolor tan fuerte Que arrodilla mi orgullo De este amor tan tuyo De este corazón tan tuyo Si no, ¿por qué lo robaste? Tú me robaste el corazón La vida Me lo robaste tan tuyo Querida Ay, ay, ay Traigo el alma en la patria y tu herida Ay, 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 ay Y mi cuenta tú me das pa' un día Ay, 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 ay Y mi cuenta tú me das pa' un día ¡Caso! 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 Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte De este dolor tan fuerte De este dolor tan fuerte que arrodilla el orgullo De este corazón que es tuyo De este corazón que es tuyo No por qué te lo había dado No por qué lo robaste Tú me robaste el corazón María 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 Me robaste el corazón Me robaste el corazón María ¡Caso! Y cuando tú me das bandida Ay, ay, ay Tengo el alma de la madre Ay, tu herida Ay, ay, ay Y cuando tú me das bandida Y cuando tú me das bandida Yo te estuve Y fui el primer conquistador De esa tierra donde el sol Grito te amo De aquel lado un trauma Frangal Y a mí la lección A su amor Que no estuve cuando más te vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve que no estaba Por, por, por Converme No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Yo te estuve en su cuerpo afuera De su corazón ¡Hidrata! ¡Hazos! 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 Dios, felicidad Cuanto estuve cuando más te vía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve que me gustaba Lo otro mejor por verlo No estuve y todo quería darte Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón En mi música y en mí como productor Les agradezco muchísimo A los que recientemente me han descubierto en ese gramo Pero más les agradezco a los que se fijaron en mí Hace muchos años cuando mi estatura Como compositor era muy pequeña Quiero recordar esta noche A un gran hombre Y para recordarlo quiero pedirle A José Manuel y al Chapo Que se venden para cantar conmigo Esto que canté con el enorme El inolvidable Tony Aguilar Se cantaron inmortal ¡Eso, Chaco! ¡Alevar! 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 El beso su testigo Corazamás, caballero, amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Llegarió su amor el bandido de amores Cuando el bandido gritaba La nota tocaba Camino al verano Corre que era un niño subeño Y pobre de muchos Frontera, frontera ¡Eso! ¡Sala, Chaco! ¡Arriba, Joan Sebastián! ¡Arriba, Chaco! ¡Encuna, encuna, arriba! Un día domingo en mi pueblo Pocose a una chula saliendo de misa ¡Revención su soltero! ¡Mila, Chaco! ¡Esta con él se desliza! Ya por la noche en la feria Acaba en sus brazos Esa no perdida No imaginaba, mi amigo Y cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, Gabino Marrera. El lector se andaba probando, ni sea cantinero, ni novia me espera. Luego se va para el baile, descubre la ingrata, allá en el barro. Se le acercó por la espalda, vino el bandido, vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. Gracias, hijo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Y por Dios, Chapito Marrera. ¡Gracias! 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 esa tierra, toda el sol, Cristo te amo, es que la boca te amo.